Música Para nosotros en primerísimo lugar la organización se ha planteado desde sus principales objetivos darle tratamiento a la historia, porque la historia viene siendo un hilo conductor para nosotros comprender y hacer comprender a los niños lo importante que es la revolución, lo importante que es el país donde nosotros nacimos, crecimos y nos estamos desarrollando. En las primeras edades es trascendental que ellos se apropian de las tradiciones de lucha de sus municipios, de las provincias y de la historia de Cuba en sentido general. Y para ello la organización del PNED va a diseñar un grupo de actividades, de iniciativas que facilitan justamente esto. Nosotros nos hemos percatado que la historia la tenemos que enseñar en el día a día desde los acontecimientos propios que surgen en su manera de actuar, en su cotidianidad por así decirlo. Y también nos hemos percatado que nuestros héroes y mártires hay que acercarlos a ese hombre y mujer que fueron, o sea de carne y hueso igual que son ellos en la actualidad. Por tanto, para nosotros la historia constituye una primerísima prioridad y por ello en la tarde de hoy yo he conversado con ellos de esos importantes hombres y mujeres que fueron capaces de dar lo más sagrado que puede tener un ser humano que es su propia vida para nosotros poder disfrutar de lo que hoy tenemos. No solo nos basta con que nos reconozcan que existió un Martín, que existió Fidel, no basta con que reconozcan que hubo una Mariana Grajales que mandó a sus hijas a la manígua, eso no es suficiente. Si ellos no sienten entonces el sentimiento y el deseo de ser también como esas personas. Por eso en la tarde de hoy he conversado mucho con ellos de la historia. Y en las casas de niños sin amparo familiar la amistad, la hermandad es esencial. El trabajo en los valores porque estos son niños que tienen carencias afectivas y por tanto su familia constituyen hoy sus propios compañeros que también tienen necesidades. Entonces, como desde sus propias necesidades, como desde lo que le ha tocado vivir sin ser responsables muchas veces de eso, como hacerles entender que ellos aquí tienen una familia, que aquí tienen un hogar, que las tías como ellos le llaman, que son estas personas tan abnegadas, tan sacrificadas, que trabajan para ellos, se convierten en madre, en padre, en tía, en abuelo, en hermanas. Y entonces, como también hacerles entender de que no están olvidados, que no son uno más, sino que son alguien importante y que justamente están en un lugar donde simula o es una casa. Pudieran estar en una institución distinta, pero como hasta en eso se ha percatado la revolución de darle todas las comodidades y de también atemperar las necesidades que ellos tienen a lo más próximo de una realidad que tiene un niño que vive con mamá y papá. Para ellos, en Cuba se hacen grandes esfuerzos. Entonces, que cada niño en este país tenga la condición que tenga, tenga garantizado todos sus derechos, sus derechos plenos. Es la mejor manera que nosotros tenemos de demostrar que el sistema que nosotros tenemos es mejor, que es viable, que es posible, que lo podemos seguir sosteniendo, pero además también hay que enseñarlos para que en un futuro sus hijos, digamos, nos pasen por esta condición. Entonces, todo lo que nosotros hagamos hoy, que son niños, que son adolescentes, que están creciendo, para suplir esas carencias afectivas en el futuro, será el mayor resultado que nosotros podamos tener en evitar que otros niños vengan a este tipo de institución porque han sido olvidados o porque tienen una condición que no les permite tener un hogar, como aspiramos todos. Y por tanto, siempre, vuelvo y repito, para la organización de Pioneros José Martí nos hemos propuesto estudiar y trasladar las maneras en que tenemos que beber de la historia y también nos hemos propuesto criar o contribuir en la formación de nuestros niños de los valores más elementales que la Revolución enseña a todos sus hijos. ¿Y cómo seguir desarrollando nuestra labor? Pues bueno, comprendiendo que nuestra principal misión es formar. Y para formar no hace falta mucho recurso, no hace falta voluntad. Y por tanto, nosotros hoy nos estamos, digamos, empleando a dos manos en la preparación de la estructura adulta, que son nuestros maestros y profesores, que para nosotros son nuestros guías de pioneros, para que ellos puedan, en el colectivo, en el destacamento, educar y formar sobre la base de la igualdad a nuestros niños. ¡Gracias!